Continuamos con más información, vamos a hablar de una nueva edición de la Feria de Calzado que organiza la gente de Cáritas, está en línea la directora de Cáritas, Josefina Llorente. Josefina, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Josefina, bueno, trabajando una vez más en la organización de una nueva feria en Cáritas. Exactamente, este viernes hacemos Feria de Calzado, simplemente. Esta vez, es decir, esta feria, este calzado solo, el viernes 5, de 15 a 17 horas. Porque ya la semana que viene hacemos otra, pero de ropa. Así que este viernes los esperamos a todos, con bolsa, por favor. Bien. Para, la verdad que tenemos mucho calzado y bueno. a quien necesite, ahí estamos para atenderlos, ¿no? Bueno, una modalidad que empezó hace poco tiempo y que tuvo mucho éxito, muy buena respuesta. Sí, porque nos hemos dado cuenta que, bueno, que cuando van por ropa, el calzado no va, no van por ellos. Entonces, lo hacemos por separado porque, además, es otra gente o, no sé, otra necesidad o se compaginan para comprar calzado simplemente. Y, bueno, nos va, les va mejor a ellos así, evidentemente, el que le hagamos separados. Para los, para todos los que vienen, los beneficiarios que vienen a comprar, ellos compran. La verdad que ponemos, estamos desde el principio de año con más o menos la misma importe de ropa que es simbólico. Que es como le decimos nosotros siempre, es una cadena de favores y de prestaciones que todos nos hacemos. La gente dona ropa y nosotros, que está en muy buen estado, se las vendemos a Módica Suma y con eso nosotros compramos, no sé, zapatillas, ropa interior, sábanas, toallas, cosas que no, si donan, no es en cantidad y que están necesitando también alimentos. Entonces, nada, todos nos ayudamos entre todos, ¿no? Porque con ese dinero que ellos también necesitan, después lo están volcando en alimentos, que vienen a buscar bolsa de alimentos. Así que, bueno, en esta oportunidad, este viernes, los esperamos para los zapatos, los calzados y el miércoles siguiente va a ser de ropa. Bien, Josefina, mientras tanto, se sigue trabajando desde Cáritas en distintos programas que tienen que ver con el acompañamiento de aquellos que más lo necesitan. Exactamente, sí, la verdad que estamos trabajando mucho y creo que bastante bien. Y también justo hoy vamos a tener reunión de cierre y comienzo del siguiente semestre de cómo encaramos todas las actividades que tenemos y cómo terminamos las primeras actividades. Entonces, Cáritas, lo que intenta es no entregar una bolsa de alimento o de ropa así porque sí, todos tenemos una posibilidad de ayudar al otro. Así como hacemos esas ferias y ponemos la ropa en precio muy barato, digamos, esos aprecian el poder ayudar a otro por ese medio, digamos, comprando ropa están ayudando a otros. Y así como hacemos eso también, damos capacitaciones también con un precio módico de costura, de bordado, de tejido, cocina, para que tengan otra forma de salir adelante, prestando un servicio extra como saber coser o saber tejer, como para poder arreglar su ropa o tejer su propia manta o salir adelante sin tener que pedir otra ayuda, digamos, que todos somos valiosos, todos tenemos aptitud para hacer todo. Algunos que lo hacen maravillosamente y otros que no lo hacemos tan maravilloso, pero nos salva las papas muchas veces, ¿viste? No sé, no sé, no sé, un Twitter que está, un agujero, le podemos hacer un parchecito de tejido que lo supimos hacer porque lo aprendimos. Entonces, dar herramientas para poder salir adelante. Nuestra intención es que dejar de entregar alimentos, dejar de tener que estar ayudando a otros porque lo necesitan. Así, así imperiosamente. Y sí, ayudarlos a salir adelante, a que no dependan de otros. Tenemos varias personas que gracias a los talleres que les hemos dado, han hecho emprendimientos y han podido salir adelante, o están intentando todavía salir adelante. Lo importante es eso, ¿no? La dignidad de la persona que pueda valerse por sí misma de, por medio del trabajo de sus manos, lograrse un pedazo de pan, ¿no? Josefina, como siempre, el agradecimiento por la información y las felicitaciones por el trabajo a toda la gente de Cáritas. Quedamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad. Muchísimas gracias, Andrea. Y siempre están ahí dispuestos y compartiendo lo que hacemos. Y la verdad que nos vienen muy bien porque, bueno, todavía nos enteramos de gente que no sabe que existe Cáritas en Pehuajó. Y, bueno, los invitamos a que, bueno, si tienen ganas de dar una mano en Cáritas con el voluntariado, que todas las que estamos ahí somos voluntarias, estamos más que bienvenidas. Siempre hay una mano que se necesita y siempre mi mano va a ser muy valerosa para lo que vamos a entregar. Porque lo que vos sabés hacer, yo no lo sé hacer seguro, así que nos vamos complementando. Y ese es el valor de Cáritas. Entre todos, armamos un gran movimiento para poder cambiar las cosas. Bien. Muchísimas gracias, como siempre, y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Josefina Llorente, directora de Cáritas, hablando de la feria de calzado de esta semana, feria de ropa la próxima semana y toda la actividad que realizan. Gracias. 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 Gracias.